La ganadería crece en nuestra provincia. En los últimos 20 años, Misiones, la única provincia del NEA en la que se incrementó el stock bovino. Existen 23 salas frigoríficas habilitadas, promoviendo la integración de la cadena cárnica para su industrialización y posterior comercialización. ¿Sabías cuánto de Misiones hay en tu mesa? Misiones hay en tu mesa.